Esta es Unimorte FM Estéreo, 103.1 MHz, HJBQ, manteniendo a dios de potencia efectiva y tallada, transmitiendo desde la Universidad del Norte, en Barranquilla, Colombia. La Universidad del Norte se vincula a la XXIX versión de la Cátedra Europa 2016 en la Universidad del Norte, con la participación de destacadas figuras británicas y biogénicos, ciencia, la arquitectura, el urbanismo y la cultura. De 14 al 18 de marzo, un norte te invita a vivir en Europa desde el Caribe Solomero. Consulta toda la programación en www.unorte.com.co barra capa de Europa. Un norte de Cienes Péreo presenta, Rodocto Dada. Las nuevas formas de un género. Conduce Petain Fic-Petain Fic-Petain Fic. Gracias amables oyentes por su felicidad a Rodocto Pál, que atrae música separada en el tiempo, cuando hable dentro del prospecto de Rodocto que tratamos con este programa. Según los preámbulos empezamos con nuestros primeros invitados. Se trata de la agrupación de Rodocto y de Cienes Péreos, Rodocto Dada. Cabe mostrado en su séptimo álbum de estudios.